Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal Dampart9. En este tutorial vamos a ver cómo instalar en Windows 8 Skype sin tener que instalarlo por medio de la tienda de Windows 8. Así que nada, quedaros un ratito conmigo y ahora os enseñamos los pasos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar al enlace que os hemos dejado en la descripción. Es un enlace de descarga de Mega. Esperamos un ratillo a que cargue. Aceptamos los términos y le damos a descargar. Una vez descargado le damos ahí a volver a guardar el archivo. Y aquí vemos botón derecho abrir carpeta en la que se contiene y vemos que se ha guardado en el escritorio. En este caso. Así que vamos a ir al escritorio. Vamos a descomprimir el archivo. Y ahora lo vamos a instalar. Como podemos ver lo estamos instalando sin utilizar la tienda de Windows 8. Esto cada uno podrá poner las opciones como quiera. Vamos a esperar a que se instale. Bueno, ya vemos que está funcionando el Skype perfectamente. Vamos a ver. Si te ha gustado darle a like y favoritos. Suscríbete. No. No. CC por Antarctica Films Argentina